Hola, ¿cómo estás? Soy Inselo Lasco desde el estado de Oaxaca. Estoy muy contenta porque por segunda ocasión estoy en este espacio de CITNOVA. Soy orgullosamente embajadora de Eureka y hoy vamos a hablar de astronomía, conceptos básicos para niños. Así que no te despegues porque en unos minutitos vamos a hacer divulgación científica de una forma muy, muy divertida. El Sol es una estrella. Es una enorme esfera de gas caliente que está brillando y girando. Aparece mucho más grande y más brillante que las otras estrellas porque nosotros estamos muy cerca de él. El Sol es el centro de nuestro sistema solar. Todos los planetas en nuestro sistema solar, incluyendo la Tierra, giran alrededor del Sol. El Sol brilla quemando hidrógeno y convirtiéndolo en helio en su centro, extremadamente caliente. Comparado a la Tierra, el Sol es enorme. Es tan grande que alrededor de 1.300.000 planetas Tierra podrían caber dentro del Sol. Los planetas son cuerpos celestes que no tienen luz propia, tales como Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y el segundo más pequeño del sistema solar. Mercurio es menor que la Tierra, pero más grande que la Luna. Si nos situásemos sobre Mercurio, el Sol nos pareciera dos veces y medio más grande. Mercurio gira lentamente sobre su eje, una vez cada 58 días y medio. Antes lo hacía más rápido, pero la influencia del Sol le ha frenado. Venus es el segundo planeta del sistema solar y el más semejante a la Tierra, por su tamaño, masa, densidad y volumen. Los dos se formaron en la misma época a partir de la misma nebulosa. Sin embargo, es diferente de la Tierra. No tiene océanos y su densa atmósfera provoca un efecto invernadero que eleva la temperatura hasta los 480 grados centígrados. Es abrazador. Los primeros astrónomos pensaban que Venus era dos cuerpos diferentes porque unas veces se ve un poco antes de salir el Sol y otras justo después de la puesta. Venus gira sobre su eje muy lentamente y en sentido contrario al de los otros planetas. El Sol sale por el oeste y se pone por el este, al revés de lo que ocurre en la Tierra. Además, el día en Venus dura más que el año. Tierra es el más denso y el quinto mayor de los ocho planetas del Sistema Solar. También es el mayor de los cuatro terrestres. Es un planeta del Sistema Solar que gira alrededor de su estrella en la tercera órbita más interna. Es el hogar de millones de especies, incluyendo los seres humanos, y actualmente el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida. Siete de cada diez partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua. La Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene forma de pera. Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar, conocido como el planeta rojo por sus tonos rosados. Los romanos lo identificaban con la sangre y le pusieron el nombre de su dios de la guerra. El planeta Marte tiene una atmósfera muy fina, formado principalmente por dióxido de carbono, que se congela alternativamente en cada uno de los polos. Contiene solo un 0.03% de agua, mil veces menos que la Tierra. Los estudios demuestran que Marte tiene una atmósfera más compacta, con nubes y precipitaciones que formaban ríos. Sobre la superficie se adivinan surcos, islas y costas. Las grandes diferencias de temperatura provocan vientos fuertes. La erosión del suelo ayuda a formar tempestades de polvo y área que degradan todavía más la superficie. Júpiter es el quinto planeta del Sistema Solar. Se trata del planeta que ofrece un mayor brillo a lo largo del año, dependiendo de su fase. Júpiter es un cuerpo masivo gaseoso, formado principalmente por hidrógeno y helio, carente de una superficie interior definida. Tiene un tenue sistema de anillos, invisibles desde la Tierra. También tiene muchos satélites. Cuatro de ellos fueron descubiertos por Galileo en 1610. Era la primera vez que alguien observaba el cielo con un telescopio. Saturno Saturno es el segundo planeta más grande del Sistema Solar, y el único con anillos visibles desde la Tierra. Se ve claramente achatado por los polos a causa de la rápida rotación. La atmósfera es de hidrógeno, con un poco de helio y metano. Es el único planeta que tiene una densidad menor que el agua. Si encontrásemos un océano suficientemente grande, Saturno flotaría. El origen de los anillos de Saturno, que no se conoce con exactitud, podrían haberse formado a partir de satélites que sufrieron impactos de cometas y meteoroides. 400 años después de su descubrimiento, los impresionantes anillos de Saturno siguen siendo un misterio. Urano Es el séptimo planeta del Sistema Solar. El tercero, en cuanto a tamaño, de mayor a menor. Y el cuarto, más masivo. Se llama en honor de la divinidad griega del cielo Urano. También es detectable a simple vista en el cielo nocturno. No fue catalogado como planeta por los astrónomos. Urano es también el primer planeta descubierto por medio de un telescopio. Es similar en composición a Neptuno. Y los dos tienen una composición diferente de los otros dos gigantes gaseosos de la antigüedad, debido a su escasa luminosidad y a la lentitud de su órbita. Neptuno Es el octavo planeta en distancia respecto al Sol y el más lejano del Sistema Solar. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gigantes gaseosos. Y es el primero que fue descubierto gracias a predicciones matemáticas. Su nombre fue puesto en honor al dios romano del mar, Neptuno. Y es el cuarto planeta en diámetro y el tercero más grande en masa. Su masa es 17 veces la de la Tierra. Neptuno es un planeta dinámico, con manchas que recuerdan las tempestades de Júpiter. La más grande, la Gran Mancha Oscura, tenía un tamaño similar al de la Tierra. Pero en 1994 desapareció y se ha formado otra. Los vientos más fuertes de cualquier planeta del Sistema Solar se encuentran en Neptuno. Los satélites El Sistema Solar está compuesto además de por los planetas, por muchos más cuerpos celestes, entre ellos los satélites. Alrededor de la mayoría de los planetas giran satélites de manera similar a la Luna en torno de la Tierra. En astronomía, el término satélite se aplica en general a aquellos objetos en rotación alrededor de un astro. Este último es de mayor dimensión que el primero. Ambos cuerpos están vinculados entre sí por fuerzas de gravedad recíproca. Existen satélites naturales y artificiales. Los artificiales son los construidos por el hombre y por lo tanto es factible de alguna manera de modificar su trayectoria. A los satélites de los planetas principales se les llama lunas, por asociación con el nombre del satélite natural de la Tierra. El número de satélites por planetas son Tierra 1, Marte 2, Júpiter 60, Saturno 31, Urano 22 y Neptuno 11. Los cometas. Los cometas forman parte del sistema solar. Los hombres primitivos ya conocían los cometas. Los más brillantes se ven muy bien y no se parecen a ningún otro objeto del cielo. Parense manchas de luz, a menudo borrosas, que van dejando un rastro o cabellera. Esto los hace atractivos y los rodea de magia y misterio. Los cometas son cuerpos frágiles y pequeños de forma irregular, formados por una mezcla de sustancias duras y gases congelados. Un cometa consta de un núcleo de hielo y roca, rodeado de una atmósfera nebulosa llamado cabellera o coma. Los asteroides. Los asteroides forman parte del sistema solar. Son una serie de objetos rocosos o metálicos que orbitan alrededor del Sol, la mayoría en el cinturón principal entre Marte y Júpiter. Algunos asteroides, sin embargo, tienen órbitas que van más allá de Saturno. Otros se acercan más al Sol que la Tierra. Algunos han chocado contra nuestro planeta. Cuando entran en una atmósfera, se encienden y se transforman en meteoritos. A los asteroides también se le llaman planetas menores. Los meteoritos. La palabra meteorito significa fenómeno del cielo y describe la luz que se produce cuando un fragmento de materia extraterrestre entra a la atmósfera de la Tierra y se desintegra. La palabra meteorito se aplica a la propia partícula, sin hacer referencia al fenómeno que se produce cuando entra a la atmósfera. Una estrella es todo objeto astronómico que brilla con luz propia. Se encuentra en el espacio y es inevitable que nos fijemos en ellas, puesto que son puntitos que brillan. Las estrellas son masas de gases, principalmente hidrógeno y helio, que emiten luz. Se encuentran a temperaturas muy elevadas. En su interior hay reacciones nucleares. El Sol es una estrella. Vemos las estrellas, excepto el Sol, como puntos luminosos muy pequeños y solo de noche, porque están a enormes distancias de nosotros. Las estrellas parecen estar fijas, manteniendo la misma posición relativa en los cielos años tras años. En realidad, las estrellas están en rápido movimiento, pero a distancias tan grandes que sus caminos de posición se perciben solo a través de los siglos. Las constelaciones. Las estrellas que se pueden observar en una noche clara forman determinadas figuras que llamamos constelaciones y que sirvan para localizar más fácilmente la posición de los astros. En total hay 88 agrupaciones de estrellas que aparecen en la esfera celeste y que toman su nombre de figuras religiosas o mitológicas, animales u opquetos. Este término también se refiere a áreas delimitadas de la esfera celeste que comprenden los grupos de estrellas con nombres. Las galaxias. Las galaxias son enormes agrupaciones de estrellas y otros materiales. Nuestro sistema solar forma parte de una galaxia, la única que hemos visto desde dentro. La Vía Láctea. Siempre la hemos conocido, aunque naturalmente en la antigüedad nadie sabía de qué se trataba. Aparece como una franca blanquecina que cruza el cielo y de ahí toma su nombre, Camino de Leche. Dentro de la Vía Láctea podemos encontrar diversas formaciones de estrellas y polvo interestelar. Las más destacables son las nebulosas y los cúmulos estelares. Ahora veremos los personajes importantes dentro de la astronomía. Ptolomeo. Claudio Ptolomeo fue astrónomo, matemático y geógrafo griego. Ptolomeo fue el último gran representante de la astronomía griega y según la tradición, desarrolló su actividad de observador en el templo de Serapis en Canopus, cerca de Alexandria. Utilizando los datos recogidos por sus predecesores, especialmente por Hiparco, Ptolomeo construyó un sistema del mundo que representaba con un grado de precisión satisfactoria los movimientos aparentes del Sol, la Luna y los cinco planetas entonces conocidos, mediante recursos geométricos y calculísticos de considerable complejidad. Se trata de un sistema geocéntrico según el cual la Tierra se encuentra inmóvil en el centro del Universo, mientras que en torno a ella giran en orden creciente de distancia la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Nicolás Copérnico. Astrónomo polaco que nació en el seno de una rica familia de comerciantes. Estudió Derecho y se doctoró. También estudió Medicina. Hacia 1507, Copérnico elaboró su primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico, en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema tolemaico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. Su gran obra trataba sobre las revoluciones de las orbes celestes, un tratado astronómico que defendía la hipótesis heliocéntrica. El texto se articulaba de acuerdo con el modelo formal del Almagesto, de Ptolomeo, del cual se observó la idea tradicional de un universo finito y esférico, así como el principio de que los movimientos circulares eran los únicos adecuados a la naturaleza de los cuerpos celestes, pero contenían una serie de tesis que entraban en contradicción con la antigua concepción del universo, cuyo centro para Copérnico dejaba de ser coincidente con el de la Tierra, así como tampoco existía en su sistema un único centro común a todos los movimientos celestes. Dedujo que la Tierra y los otros planetas giraban alrededor del Sol. Johannes Klipper nació en Alemania y murió en Ratisbona. Fue astrónomo matemático y físico alemán. Cursó estudios de teología, pero los interrumpió al aceptar una plaza como profesor de matemáticas en el Seminario Protestante de Girls. Tuvo el encargo de acabar las tablas astronómicas iniciadas por Blue. Se ganó la vida como consejero astrológico. La primera etapa en la obra de Klipper, desarrollada durante sus años en Girls, se centró en los problemas relacionados con las órbitas planetarias, así como en las velocidades variables en que los planetas las recorren. Klipper realizó una notable labor en el campo de la óptica. Enunció una primera aproximación satisfactoria de la ley de la refracción. Distinguió por vez primera claramente entre los problemas físicos de la visión y sus aspectos fisiológicos, y analizó el aspecto geométrico de diversos sistemas ópticos. Pero el trabajo más importante de Klipper fue la revisión de los esquemas cosmológicos conocidos a partir de la gran cantidad de observaciones acumuladas por Berg en especial las relativas a Marte. Labor que desembocó en la publicación en 1609 en Astronomía Nova. Culminó su obra durante su estancia en Linz, en donde anunció la tercera de sus leyes que relacionan numéricamente los periodos de revolución de los planetas con sus distancias medias al Sol. Galileo Galilei Galileo Galilei nació en Pisa y murió en Arsetri. Fue astrónomo, físico, filósofo y matemático italiano. Galileo Galilei demostró que el Sol era el centro del sistema solar y que la Tierra giraba a su alrededor. Estableció las bases para la metodología científica que seguimos utilizando a día de hoy. Inventó el telescopio moderno, permitió un increíble progreso de las matemáticas. Además, una de las invenciones más importantes de Galileo fue el termoscopio, una herramienta capaz de medir la temperatura. Gracias a su telescopio, Galileo fue el primero en observar los cráteres de la Luna, las manchas solares, los cuatro satélites más grandes de Júpiter, las fases de Venus. También fue el primero en revelar que en el universo había muchas estrellas, que pese a no poder verlas en el firmamento, estaban ahí. Además, fue el precursor de las leyes de movimiento postuladas años después por Isaac Newton. Galileo observó que todos los objetos aceleraban al mismo ritmo independiente de su masa, algo que lo llevó a constatar que las fuerzas eran las causantes del movimiento, por lo que si a un objeto no se le aplica fuerza, no se movía. A continuación, te presentaré los principales instrumentos dentro de la astronomía. El astrolabio La palabra astrolabio significa etimológicamente el que busca estrellas. El astrolabio es un antiguo instrumento que permite determinar la posición de las estrellas sobre la bóveda celeste. El telescopio El telescopio es un instrumento óptico que permite ver objetos lejanos con mucho más detalle que a simple vista al captar radiación electromagnética, tal como la luz. Es una herramienta fundamental en astronomía y cada desarrollo o perfeccionamiento de ese instrumento ha permitido avances en nuestra comprensión del universo. Gracias al telescopio, desde que Galileo Galilei en 1610 lo usó para mirar la luna, el planeta Júpiter y las estrellas, el ser humano pudo por fin empezar a conocer la verdadera naturaleza de los cuerpos celestes que nos rodean y a nuestra ubicación en el universo. La brújula La brújula es un instrumento que sirve de orientación por medio de una aguja imantada que señala el norte magnético, que es diferente para cada zona del planeta. Utiliza como medio de funcionamiento al magnetismo terrestre. La aguja imantada indica la dirección del campo magnético terrestre, apuntando hacia los polos norte y sur. Es inútil en las zonas polares norte y sur debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Antes de la creación de la brújula, la dirección en mar abierto se determinaba con la posición de los cuerpos celestes. Fue inventada en China aproximadamente en el siglo IX con el fin de determinar las direcciones en mar abierto e inicialmente consistían en una aguja imantada flotando en una vasija llena de agua. A lo largo de la historia, la brújula ha ido evolucionando. El observatorio Es un centro de investigación dedicado al estudio del cielo y dotado de unos instrumentos para la observación de los fenómenos celestes. El concepto de observatorio astronómico ha experimentado una profunda evolución con el paso del tiempo. Antiguamente, cuando la astronomía estaba íntimamente ligado a las creencias religiosas, los observatorios coincidían con los templos destinados al culto de las divinidades. Es en la Edad Media cuando se afirma la concepción de observatorio como lugar de reunión de astrónomos e instrumentos. En los siglos sucesivos, el observatorio se instala por lo general en una enorme torre elevada de la ciudad. Y en el siglo XX se manifiesta la exigencia de alejarse de la contaminación química y luminosa en las metrópoles. Así se establecen los observatorios en lugares desérticos y elevados donde el cielo nocturno es oscuro. Espero que te haya gustado este video. ¡Hasta la próxima!